Partidazo que se vivió en el Campo Valle Real el pasado sábado, donde Club Santiago se enfrentaba a Dabanitos. Crecer como tú quieres. Vive una licenciatura univa. Presenta. Ya se preparaban estos guerreros para la gran batalla. Los técnicos revisaban las credenciales, cual si fueran estampitas para asignar posiciones. El árbitro ya se acercaba para dar su recomendación. Así es señores, la portería de la cancha había sufrido de los estragos de la tormenta un día antes, por lo que movieron el juego al campo continuo. Ya la porra se acercaba, aunque a algunos no les quedaba muy claro a quién venían a apoyar. Pues ahí el hacerle notar el error, bien uniformado del equipo contrario, ¿qué pasó? Ahora sí, se daba el arranque del partido. Saque de meta para Dabanitos. Error en el despeje. Toño Duarte recupera y trata de acercarse al área. Dispara, pero el arquero a dos puños desvía el tiro. Diego Esquivel defendiendo bien la esférica. Adelanta para Duarte, que eleva la pelota. Y Víctor Velásquez para dejarla en las redes y abrir el marcador. Nuevamente Duarte por sector derecho. Manda el balón al segundo palo. Que vean cómo cabecea Velásquez y marca el segundo para Club Santiago. Otra vez los de Rojo y Azul. Diego dispara. El balón pega en el poste. Mbappé remata. El arquero tapa. Pero no era suficiente porque brincaba a la portería y marcaba el 3 a 0. ¡Ahí Diego! Tiro de esquina para los de Dabanitos. El cobro en corto. Ángel Montero de fuera del área dispara. Pero el arquero retenía la esférica. ¡Tiro de esquina! Balón que tiene Esquivel. Se quita a los defensas. ¡Es para él! ¡Dispara! Pero el portero desvía. Otro tiro de esquina para los de Santiago. El balón que toca con la cabeza. Le quedan los pies a Víctor. Remata. El defensa desvía. Pero entra. Para dar el cuarto gol de esta justa. Vean nada más cómo celebra Cristian. La ventaja que están obteniendo. Diego Esquivel con la pelota. Se va a toda velocidad. Se quita al defensa. Manda la diagonal hacia atrás. Que Mbappé no la toca. Pero le queda Velázquez. Y marca el quinto gol. Para la segunda mitad estaba este saque de meta mal ejecutado. Que Rafa González trató de aprovechar. Pero se iba muy desviado. Parecía que los de Dorado se ponían las pilas. Ángel Montero peleando con todo. Intenta el disparo. Pero el arquero se agarra bien de la esférica. Y evita el gol de Dabanitos. Otra vez los de azul y rojo. Adelantan para Esquivel. Que se va solo. Solito. Se anda cayendo. Se acomoda. Dispara para marcar el sexto de Santiago. Parecía que seis no eran suficientes para estos muchachos. Diego se entra para Mbappé. Que con la parte externa empuja el balón aventándose el séptimo, señores. Después vendría un error por parte de los de Santiago. Le regresaba la esférica al portero que la toma. Y se marcaba la falta. Jugada importante para Dabanitos para buscar el de la honra. El cobro dentro del área. Zambrano dispara. El arquero bloquea. La defensa tratando de sacarla. Zabala recupera y dispara. Que se iba cerca de la esquina del marco. Velázquez con la pelota. Hace el cambio de juego que la deja a López. Que vean nada más cómo globea. Para que baje y se quede en las redes. El octavo clavo en el cajón de los de uniforme de Pumas. Balón parado para los de Dabanitos. Ángel dispara. El balón que escupe el Canserbero. No logra retenerla. Tampoco se logra el remate. La defensa tratando de sacarla. Y nuevamente Zabala recupera. Se acomoda y da este tiro. Pero se iba distante del marco de Santiago. Pelota para Zambrano. Se quita al defensa con facilidad. Se mete al área. Y da este trallazo. Pero se iba cerca el tiro. Pero rebasaba el travesaño. Y de esta manera terminaba el partido. Solo ocho goles tuvieron los de Santiago. Pero hay que decirlo. Los de Dabanitos tuvieron buenas oportunidades. Pero les faltó definir. Crecer como tú quieres. Vive una licenciatura Univa. Presentó.